Para saber y conocer de Rafaela y para escucharnos en el mundo, un solo lugar, una sola dirección. Hemos elegido homenajear a algunas mujeres de nuestra provincia que nos representan a todas por su trayectoria. Son mujeres que están haciendo hoy la historia de la provincia por su participación social y política. Así que desde el gobierno de la provincia de Santa Fe, en esta Semana Internacional de la Mujer, arrancamos el lunes en Reconquista. Estuvimos ayer en Venado Tuerto, hoy en Rafaela. Y mañana cerramos en Santa Fe y en Rosario. En cada región las organizaciones no gubernamentales han seleccionado a algunas mujeres por su trayectoria. Así que el acto de conmemoración se basa en reconocerlas públicamente. Porque, como decimos, son las que nos dan ánimo para seguir en la lucha por los derechos y por la igualdad entre varones y mujeres. Bien. Si la lucha por la violencia de género a las mujeres se conmemora todavía, pero bueno, esto está muy emparentado, ¿no? Teniendo en cuenta que la media en Santa Fe, en lo que es la trata de mujeres y la trata de blancas, está por arriba de la media nacional. Sí, nosotros decimos que en la urgencia los temas que más nos preocupan son la violencia de género, que como ustedes saben tiene que ver con algunos patrones de conducta y de vínculos familiares y sociales. Así que estamos trabajando en ese sentido en la creación de un sistema de refugios en toda la provincia de Santa Fe para mujeres víctimas de violencia y también en trabajar en cambiar los patrones de conducta de aquellos agresores y hacer un seguimiento fuerte de la situación de estas mujeres cuando vuelven a sus contextos familiares y sociales. El otro tema que nos preocupa, como bien decías, es el tema de la trata para explotación sexual y explotación laboral. Es un tema federal, por lo tanto tenemos que trabajar en coordinación con el gobierno nacional. Esos son los temas que nos preocupan en la urgencia, entre otros, ¿no? La salud sexual y reproductiva, también la necesidad de equiparar la brecha económica que hay entre varones y mujeres y de promover mayor calidad en la participación social y política de las mujeres. Hemos avanzado muchísimo las mujeres, pero que sin embargo es mucho también el camino que nos queda por recorrer. Y aquí me gustaría hacer especial hincapié a una cuestión que creo que tenemos que hacer con conquistas y nuestras luchas cotidianas, con el pleno reconocimiento de nuestros derechos, en igualdad de trato y en igualdad de oportunidades. Las mujeres, a lo largo de un camino, estamos conquistando distintos espacios. Primero salimos a trabajar, a estudiar. Hoy podemos decir que muchas mujeres estamos ocupando cargos importantes, tanto en la administración pública como en el ámbito privado. En lo que tiene que ver con el gobierno municipal, seis mujeres estamos formando parte del gabinete. Ana Téder, que nos acompaña en el área de desarrollo social. Evangeline Garrapa, en el área de economía social y empleo. Marcela Bazano, en el área de control y gestión. María Luizzo, en el área de desarrollo urbano. Mónica Garrapa, en el área de espacios públicos. Y quien les habla, ocupando la subsecretaría de gestión y participación. Como vemos, somos mujeres de distintas edades y que ocupamos cargos relevantes. Cuando estamos conmemorando este día, parece que se establece un nivel de tensión entre las mujeres y los varones. Como si el machismo, como bien planteamos, es solamente un pensamiento de los hombres y no tuviera también cierto grado, arraigado también a las mujeres. Es una ideología que tenemos que repensar y transformar. Y transformar nosotros, pensamos transformar juntos. Básicamente somos las mujeres las que tenemos que enterar porque somos nosotros sobre las que padecemos esa ideología. Les quiero mostrar este folleto de la dirección. que se les va a llegar después cuando salgamos, dice contra la desigualdad, no contra la diferencia. Nosotros estamos aquí para plantear esta temática de los derechos igualitarios de la mujer, no en contra de los hombres. Es muy importante que lo podamos entender también. Gracias. 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 Gracias.